afirma que ordenó matar al general más importante, un acto de provocación, el poderoso comandante de la fuerza de los CUPs, de los guardias de la revolución iraní, a Qasem Soleimani o Soleimani, sí, para parar una guerra, buenas noches, un momentito, sí, dígame que no, no le estaba escuchando, dígame, yo pensaba que era conmigo aquí tan alto, baja un poquito eso, yo lo escuché aquí, yo pensaba que era conmigo una llamada, nuestro equipo moderno me asusta, bájale algo señor director, me quita la concentración, claro, yo estaba diciendo, ah bueno, sí, entonces Donald Trump, ustedes saben que hay un proceso de provocación de Donald Trump, quiere generar una guerra, parece que Donald Trump dijo, bueno, yo, ningún loco ha hecho lo que yo me he atrevido a hacer, Ronald Reagan, George Bush padre, George W. Bush hijo, Bill Clinton, ¿cómo se llama el otro, el Barack Obama? Barack Obama, el moreno, ¿verdad? Sí, no hicieron, ni se atrevieron a hacer lo que yo estoy haciendo en este tiempo y parece que él quiere una tercera guerra mundial y ya comenzó y ya está eso, este hombre era una de las piezas más importantes de una nación como los iraníes, recuerden que ya el imperio norteamericano destruyó con esta guerra de manera silenciosa crímenes de lesa humanidad desplazando a todos los palestinos de la franja de Gaza apoyando a Israel, le venden sobre los 3 mil, ahora anda sobre los 5 mil o 6 mil millones de dólares en armas, eso es un holocausto a la vista de todos, le ha aplicado lo mismo a Irak, le llamó dictador a Saddam Hussein, cayó en desgracia, una de las naciones más ricas y poderosas históricas, saqueado a todo su oro destruida con el alegato de que había armas nucleares, armas químicas, armas a todo, bueno de todo, había de todo ahí y no encontraron ni una cosa para que hacer los tiritos de Navidad aquí al final de la jornada, nada encontraron, el mismo libreto le aplicaron a Muammar Gaddafi y en Libia, ya todo el mundo sabe lo que pasó con la famosa primavera árabe, lo que pasó en Egipto, la intervención consecutiva en Afganistán, la guerra del opio y la cuestión con los talibanes que ha terminado dividida y peor y destruida igual que si no se dedican, y este hombre participó en la reconstrucción y rescate del ejército y de la nación de Irak, con los iraquíes y la figura principal del ejército de liberación iraní, ustedes saben que el peligro para los Estados Unidos es que esta gente se ha convertido en gente autosuficiente, capaz de producir su propia medicina casi en un 70% de ser independiente desde el punto de vista alimenticio, producir armas nucleares, fabricar armas para la exportación y que están camino a su independencia, ese es su delito, porque ahí le paran entonces el negocio de la guerra, cada vez que los Estados Unidos tienen crisis económica se inventan una guerra para comenzar a matar gente y poner su principal producto, que es la muerte, a través de su industria bélica, eso ustedes lo ven, cada presidente es un títer del sistema, ustedes no han visto que en Estados Unidos a cada rato aparece un loco matando gente y nunca han parado a los dueños de los que tienen armería y los dueños, ustedes no han visto, hablamos con la sociedad, no, nadie para, de la sociedad del rifle, de los dueños de armas, no, nadie habla con esa gente, son los dueños de ese país. Esto es muy grave. Dice él, como ellos atacaron nuestra embajada en Bagdad, lo ubicamos en el aeropuerto y si fue verdad que yo lo mandé a matar, me mandó a bombardearlo, donde él estaba en el aeropuerto. Esto puede entonces resultar con un gran problema. Los rebeldes pues chií de Yemen, acusados de recibir apoyo de Irán, han amenazado con una respuesta rápida y directa contra los Estados Unidos. Este bombardeo selectivo en Irak, al general más importante, el comandante de la fuerza de los guardianes de la revolución iraní, busque esa información para que usted vea la foto de él ahí. En la columna de izquierda, en la pequeñita, usted va a ver una que dice, rebeldes chií de Yemen amenazan con respuesta rápida a muerte de Soleimán. Allá, la primera, aquella columna, déle hacia arriba, señor director. Déle hacia arriba. Allá, a la derecha, la primera, allá. A mi mano derecha, a la izquierda suya. Ahí mismo, allá arriba, esa misma que usted señala, allá arriba, allá arriba. Conflicto, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, más de las mundiales, donde dice más de las mundiales, bien. Que a lo mejor no es la misma versión que yo tengo aquí, la digital. Busque ahí donde dice rebeldes chií, para que la gente sepa quién fue que mataron, ahí está, usted lo encontró, usted es un hombre inteligente. Ese que está ahí, es el hombre importante. Uno de los principales dirigentes del movimiento rebelde, Mohamed Ali al-Juti, miembro del Consejo Presidencial de los Jutíes, aseguró en su cuenta de Twitter que la decisión y solución ante lo sucedido es una respuesta rápida y directa contra las bases extendidas en la zona del Medio Oriente, en todo el Golfo Pérsico, desde el territorio yemení. Y los problemas que va a haber ahí, todo el mundo sabe también, la guerra que se mantiene ahí con los saudíes y yemeníes. Y este ataque cobarde, que pretende entonces, como lo dijo el vicepresidente de la agrupación armada iraquí multipopular, Abut Ahmad y Aam Mohandes, que fallecieron supuestamente en este bombardeo junto con otros líderes chiíes. Estos líderes chiíes, en todo Mediodiente, Estados Unidos está provocando, pues, una tercera guerra mundial. Estos futuros planes de Irán contra los intereses norteamericanos en Medio Oriente pudieran generar, con lo que ha pasado en Siria, ya yo le decía lo mismo que le aplicaron, ya el mismo título de dictadora, Bashir al-Assad, podría traer problemas. Estos chiíes, pues, pues, iniciar aquí, en medio de todo esto, las milicias que han respaldado, pues, a Teherán y a estos países árabes, y va a generar un conflicto terrible ahí, ya con lo que ha hecho en Siria y con todo lo que se ha movido en Medio Oriente.